Bienvenidos a Freaky Guías. Hoy os traemos el juego de rol de Pathfinder, la primera de su senda de aventuras, el auge de los señores de las runas que ya sabéis que he publicado en español en este libro de etapa dura de Vir debido a que sacaron esta edición que es la edición aniversario de esta senda de aventuras de Pathfinder, el auge de las runas y pues de Vir aprovechó y sacó esta edición en español Este auge de las runas es realmente la primera senda de aventuras de Pathfinder, que sacó Pathfinder en su momento que es esta de aquí, ya veis, está en inglés, no está en español que está dividida, como suele ser habitual, en seis pequeños libritos donde venía la aventura y aparte un pequeño texto, una ambientación detrás con unos cuantos monstruos, con una pequeña historia detrás, como suele ser habitual en la senda de aventuras Pero esta fue realmente la primera de las sendas de aventuras que sacó Pathfinder hace ya unos cuantos años Esta lo que pasa es que en realidad estaba hecha para Dungeons & Dragons 3.5 Las cuatro primeras sendas de aventuras que hicieron de Pathfinder estaban basadas, estaban ambientadas o hechas para Dungeons & Dragons 3.5 Pero como vieron que salía cuarta edición en su momento, de Dungeons & Dragons 4.0 Y si va a quedar una línea muerta de ese juego de rol, pues decidieron sacar su propio libro de rol que es Pathfinder RPG, que es el que ahora está traduciendo de Birbal en nuestro idioma y que es un juego que está totalmente vivo, que sigue sacando cosas en inglés y por supuesto en español Y vamos a empezar a hablar de esta senda de aventuras empezando por esto de aquí que no es la primera, creo que la primera que sacaron en español fue Forjador de Reyes No es la primera quizá, la que sea en español, pero me apetece hablar un poco en orden de estas sendas de aventuras de este Pathfinder juego de rol Porque ya lo he dicho muchas veces que independientemente del sistema que a mí Pathfinder es un sistema que me gusta mucho Llevamos muchos años jugando a Dungeons & Dragons 3.5 y cambiamos a Pathfinder que realmente es prácticamente lo mismo y me gusta mucho el sistema Es un sistema que sinceramente me parece que funciona muy bien en mesa Aparte del sistema en sí, lo que hace que para mí merezca tanto la pena jugar a Pathfinder son estas sendas de aventuras, ¿vale? Estas sendas de aventuras que está sacando de Bir de forma mensual con aventurillas como estas y con revistillas así un poco como estas y que también ha sacado pues estas ediciones aniversarias que ha sacado Python Así que sin más lo que vamos a hacer, vamos a ver este de primer, esta uca senada de runas Vamos a analizarlo, a verlo y a ver qué os parece este libro Y bueno, eso sí, ahora cuando ya entre a hablar en spoiler avisaré porque obviamente esta reseña va a tener spoiler de la campaña Vamos a ver un poco el libro por encima Y en el momento que diga que va a haber spoiler pues avisaré para los que queráis jugar esta campaña que os recomiendo muchísimo que si la vais a jugar no veáis este vídeo a partir del momento que avise, ¿vale? Bueno, venga, vamos a empezar, vamos a ver el vídeo Vamos a ver el libro Bueno, aquí tenemos ya este libro, este auge de los señores de las runas en tapa dura, como veis, edición aniversario, ¿vale? Y ya veis en la portada, bueno, una pequeña ilustración quizá un poco de spoiler, sobre todo, y sabéis un poco de cada campaña aunque bueno, hasta que está un poco avanzada la campaña en realidad los jugadores no saben nada, ¿vale? Esta campaña, antes de entrar en spoiler todavía podéis seguir viéndolo, esta campaña es una campaña que está basada en las campañas clásicas de Dungeons & Dragons ¿vale? Es una campaña con mucho mazmorreo monstruos muy tochos, mucho combate y mucho espeso mucha exploración de mazmorras, ¿vale? Es una campaña, eso, a la antigua usanza pero muy, muy bien hecha y muy, muy divertida con algunos momentos bastante mortales para los grupos, ¿vale? Unos monstruos bastante tochos y con ciertos momentos, pues para que la gente empezó a llamarles de hecho momentos paisos, momentos bastante duros para los jugadores, ¿vale? Bueno, vamos a empezar a analizar el libro y ya a partir de aquí ya sabéis que habrá spoilers si sois jugadores no sigáis viendo el libro, ¿vale? Bueno, como hemos dicho, ya veis, el libro está en tapadura con la contraportada y demás y pues lo que nos encontramos es que el libro está dividido en seis capítulos especiales en los seis capítulos que en realidad son los seis libros ya sabéis que tenía la aventura original, ¿vale? Ya sabéis que los libros de Paiso, las aventuras de Paiso están divididas en libros y al fin y al cabo esto pues estaba igual hasta que sacó la edición aniversaria por lo tanto, la estructura está dividida en capítulos que son realidad los libros que había en Paiso, ¿vale? Aquí viene la introducción que te explica un poco de qué va la campaña, ¿vale? La campaña, ya lo resumo yo ahora mismo y recordad que esto es spoiler, ¿vale? La campaña, lo que ocurre es que se supone que antiguamente en la zona de Valicia había una especie de reino mágico antiguo que se llamaba Tassilon, ¿vale? Este reino mágico antiguo estaba gobernado por unos magos superpoderosos que eran los señores de las runas pero en el mundo antiguo pasó una especie de cataclismo y se fue todo al carajo, ¿vale? Y antes de ese cataclismo cada uno de los señores de las runas que además tenían una especie como de dominio de magia especial que además está basado en los siete pecados capitales, ¿vale? La Valicia, la Gula, la Ambivia, etc. Cada uno de ellos hizo una especie como de plan para preservarse, ¿vale? Y en este caso el de la Valicia el Karzúg, que en este caso que es el de la portada, ¿de acuerdo? Este es el señor de las runas de la Valicia que era un archimago superpoderoso hizo una especie de plan para preservarse en una especie de pozo en otro plano en un semiplano con la esperanza de que en el futuro sus seguidores le volviesen a atraer al mundo, ¿vale? Dejó además por el mundo una especie de pozos donde se atraía el poder precisamente de la Valicia porque eran señores de las runas de la Valicia y con ese poder intentaría en el futuro volver a hacer una especie de portal al mundo material para volver al mundo al mundo normal al mundo material, por decirlo así ¿Qué pasa? Al cabo de unos cuantos años un gigante de piedra mago encontró uno de estos pozos ¿vale? Lo activó y desencadenó una serie de acontecimientos que hace que este que amenace con volver al mundo real este Karzúg este señor de las runas ¿vale? Y esto es lo que van a intentar evitar nuestros jugadores ¿vale? Que Karzúg vuelva al mundo Sin embargo en realidad como podéis imaginar unas personas que a nivel 1 porque esta es una campaña que se empieza a nivel 1 y se puede acabar perfectamente nivel 15, nivel 16 unas personas que a nivel 1 obviamente no pueden enfrentarse contra un archimago super poderoso Lo que va a ocurrir es que los jugadores van a empezar con acontecimientos de forma local que indirectamente están relacionados con esta historia general y poco a poco van a ir ganando poder y van a ir metiéndose digamos en la trama para al final intentar derrotar a Karzúg antes de que vuelva al mundo ¿vale? y que desate una ola de destrucción un ejército de gigantes que asole toda Avaricia ¿vale? Es el objetivo de los jugadores y para eso ya empiezan en lo que es en este primer libro que son ofrendas calcinadas en ofrendas calcinadas básicamente lo que dan los jugadores es pues estarán en un pueblo que se llama Punta Arena y tendrán que defender a Punta Arena del asalto de los Goblins ¿vale? ya veis unas ilustraciones de Goblins muy chulas que por cierto fijaos ya voy a hablar un poco de la maquetación fijaos que la maquetación tiene un fondo así como de pergamino con las letras y una letra un poco pequeña para poder adaptar el idioma castellano ya sabéis que el juego está originalmente en inglés y el castellano pues normalmente tiene más palabras para definir lo mismo entonces las letras son un poquito pequeñas y con este pergamino de fondo no se ve muy bien o sea bueno no es que se lee bien pero es igual un poco molesto ¿vale? bueno ya veis básicamente los Goblins atacarán Punta Arena los jugadores los héroes lo defenderán en nivel 1 y se convertirán en los héroes de Punta Arena después de eso pues serán los héroes locales y se verán envueltos en sucesos que ocurren en lo que es el pueblo ¿vale? por ejemplo un ataque a la fábrica de vidrio del pueblo defenderán a la gente del pueblo y básicamente indirectamente se enterarán de que debajo del pueblo hay una especie de ruinas de Tasilón antiguas que casualmente tienen un pozo que reúne la ira de la gente del pueblo ¿vale? esta además dará explicación que bueno los jugadores no tienen por qué enterarse de por qué en el pueblo ocurrieron ciertas desdichas o desgracias que ocurrieron hace unos años atrás ¿vale? bueno después de limpiar esta mazmorra que debajo del pueblo pues vendrá una exploradora de la zona Shalelu y les indicará que los goblin están muy activos irán a la igualidad de los goblin que es esta de aquí y descubrirán que la igualidad de los goblin hay una mujer que está por aquí bueno este es el día de los goblin el caudillo con su arranca pepitas aquí está la mazmorra de debajo de la igualidad de los goblin y aquí está Nualia a ver si la encontramos aquí está Nualia que es digamos el jefe final de este primer libro que básicamente lo que está haciendo quiere vengarse del pueblo pero a su vez estará trabajando inconscientemente para estos señores de la run ¿vale? bueno va a este señor de la run porque está digamos desatando los acontecimientos que veremos en los siguientes libros ¿vale? una vez digamos liberado la punta arena de la influencia de los goblin empieza el libro 2 que se llama Los asesinatos del desollador ¿vale? en este libro 2 básicamente lo que ocurrirá es que empezará por unos asesinatos en el pueblo unos asesinatos misteriosos además que los asesinatos tienen una especie de runa de asilonía agravada ¿vale? ¿esto por qué es? porque resulta que hay una secta en Mágnimar que es una ciudad muy grande cercana que habrá hecho que un poble noble de la zona desdichado se convierta por culpa de una maldición en una especie de ghoul muerto viviente ¿vale? que irá asesinando a la gente grabándole una runa para así cosechar su avaricia ¿vale? si os fijáis bueno si los jugadores lo descubren descubrirán que realmente los asesinatos de la zona son la gente más avariciosa y eso en realidad lo que está haciendo es esta secta indirectamente está recopilando la avaricia para ganar para que Carzú gane poder para poder digamos salir a la luz o salir al mundo material ¿vale? esto en realidad los de la secta no lo saben muy bien porque están siendo dominados por una lamia que es la que digamos domina a su líder ¿vale? y este segundo libro básicamente más que más morreo tiene mucha exploración ir a granjas para ver es una especie como de libro de investigación ¿vale? donde los jugadores tendrán que averiguar quién está asesinando a los pobres aldeanos tendrán que ir a las granjas y habrá un montonazo de muertos vivientes y por supuesto al final el punto fuerte de este libro es que hay una mansión donde más que una mazmorra es un sitio donde habrá una especie de maldiciones en cada una de las habitaciones muy variopintos ¿vale? todo más que un combate es muy divertido porque en cada habitación hay una maldición por ejemplo yo que sé pues una mantícora que de repente hay una especie de estatua de mantícora que de repente se anima ruidos extraños ratas infectadas una cosa muy curiosa espíritus y demás ¿vale? y en la parte de abajo de la mansión pues encontrarán al pobre noble que estaba asesinando a la gente bueno se convirtió en muerte viviente asesinando a la gente cuando era un noble el pobrecillo era una persona normal y al final pues descubrirán la relación con la ciudad con la secta esta de la ciudad tendrán que ir a Mágnima que se ya viene a partir de por aquí este ya es el noble que he dicho muerto viviente ya por aquí donde han que ir a Mágnima y descubrir esta secta y al final descubrir quién es quien maneja esta secta que no es ni más ni menos que la lamia que está en un reloj en una especie de torre de reloj en la parte de arriba que es esta de aquí es una lamia una lamia en plan serpiente ¿vale? una vez eliminada pues acaba lo que es este libro ¿vale? este libro pues ya veis es un libro más de investigación exploración y un tema un poco más de muerte viviente un poco más sombrío ¿vale? el tercer libro ya básicamente lo que tienen que hacer pues ir se llama la masacre de Montegarcio y lo que tendrán que hacer es ya que han ayudado a la ciudad de Mágnima pues el alcalde de la ciudad les pedirá ayuda para que vayan a un sitio que está relativamente lejos que es la zona salvaje porque hace ya bastantes semanas que no reciben mucha gente allí ¿vale? y lo que ocurre es que en esta zona una zona bastante apartada de la civilización pues hay unos ogros que están habrán cogido hay un fuerte que protegía a un pueblo cercano ¿vale? y este fuerte ha sido asaltado por unos ogros y estos ogros en realidad están siendo dominados también por una lamia que también está al servicio de Karzuc ¿vale? esta lamia también está cosechando las almas de la gente avaliciosa en este pueblo pues básicamente tendrán que liberar el fuerte que ya veis aquí una especie de croquis del fuerte y luego ya aquí por supuesto el mapa del fuerte y después de liberar el fuerte de los ogros pues tendrán que ir a una presa cercana que de repente la presa se medio rompió y salió un montón de agua tendrán que ir a una presa cercana y acabar también con los ogros de la presa todo esto le conducirá al final a unas pistas así en la imagen de la presa entonces aquí aquí está la presa todo esto le conducirá al final a unas pistas o a una montaña cercana y a esta montaña descubrirán que los ogros estarán siendo manejados por un gigante de piedra y llegarán ya las pistas porque los gigantes de piedra son un poco los que están detrás de todo esto para enlazarlo todo esto con el gigante de piedra mago que ya os he comentado antes que fue el que hizo desatarse el que hizo desatarse todo el problema este aquí empieza ya el cuarto libro que es el cuarto libro que es la fortaleza de los gigantes de piedra la fortaleza de los gigantes de piedra empieza además con un asedio de nuevo a punta arena estando los jugadores en el quinto movimiento de repente se enteran de que va a ser asaltada a punta arena tendrán que volver y protegerla del asalto de un ataque un montón de gigantes viene aquí el mapa de la ciudad y como atacan tendrán que acabar con el asalto de los gigantes y los gigantes y perseguirlos a una zona que está relativamente lejos donde hay una fortaleza de estos gigantes de piedra que es en realidad debajo de la fortaleza hay una especie de ruina estas ironianas también y es donde está Mokmurien el mago gigante de piedra este tan poderoso que fue el que despertó a Karzook de nuevo tendrán que infiltrarse en la fortaleza y meterse en un dungeon bastante potente que hay debajo de la fortaleza aquí empiezan ya los dungeons y los enemigos potentes de lo que es esta campaña aunque bueno en realidad ya ha habido bastantes anteriormente no he querido comentar pero por ejemplo la lamia del final del segundo libro o por ejemplo el monstruo cuando se rompe la presa sale un monstruo marino toda esa zona ahí también hay monstruos bastante potentes bueno pues aquí se meterán este dungeon bajo tierra y al final pues tendrán que enfrentarse en este dungeon bastante tocho aparte de un montonazo de gigantes y un montón de enemigos bastante mortales y aquí en la biblioteca al final tendrán que centrarse en esta zona de aquí a mi mismo Mogmurian que es el mago este gigante de piedra que os he dicho antes que es bastante tochete vale a ver si encuentro mi imagen aquí está aquí está Mogmurian vale este es el mago bastante tocho como Mogmurian en esta zona descubrirán hay una biblioteca aquí de antigua ruina esta silvaniana descubrirán que hay una forma que bueno aquí ya descubrirán todo el pastel descubrirán que realmente hay un señor de las runas que está despertando y tendrán que coger y armarse para poder combatir contra él y para combatir contra él lo que tendrán que hacer es tener armas forjadas en la forja rúnica y aquí viene ya pecado de los salvadores viene ya lo que es un megadunion también bastante tocho porque lo que tendrán que hacer bueno volver obviamente a la ciudad de Punta Arena en esta ciudad de Punta Arena además resulta que las ruinas que había debajo de la ciudad de repente se ha abierto un agujero y resulta que hay más ruinas debajo tendrán que adentrarse en esas ruinas y se encontrarán con un enemigo bastante curiosete y gracias a su investigación descubrirán que para forjar estas armas rúnicas y poder enfrentarse a Karthuk tendrán que ir a un sitio que se llama la forja rúnica la forja rúnica está en un sitio que es bastante difícil de entrar y que hace una especie de ritual que además está protegida la zona por un dragón blanco que es bastante también tochete y cuando consiguen entrar en la forja rúnica encontrarán un megadunion bastante tocho centrado en lo que es la forja en sí donde tendrán que ir en cada una de las alas de este dungeon activando cada una de estas alas para así poder activar la forja al final este libro básicamente es este megadungeon donde cada una de las alas está enfocada a uno de los poderes de los señores de las runas a uno de los pecados capitales la avaricia la gula la envidia etcétera esto está muy divertido cada una de estas alas de hecho hay trampas bastante curiosas ahí por supuesto la zona de la gula están los nigromantes la zona de la avaricia donde está este mago con la piel de la piel pétrea un mago que tiene que es como de piedra esta es la zona de la lujuria donde no que haya ningún mago y una sucubo bastante poderosa que cogió el poder en la zona etcétera es una zona bastante es un duño bastante divertido aquí veis pues es un montonazo de páginas para este dungeon cada uno es distinto que por cierto decir que por ejemplo este dungeon de la pereza no venía en el original aquí hay unas cosas que añadieron lo cual me parece bien porque digamos que tenías que inventártelo o decir simplemente que estaba cortado y cosas bastante interesantes aquí está el de la ira que por cierto hay enemigos bastante mortales también y ya al final cuando consiguen limpiar toda la zona pues tendrán que enfrentarse un golem en el centro una estatua de Karthuk y después ya forjar las armas y llegamos ya al sexto y último libro si este último libro ya con las armas forjadas pues básicamente lo que tienen que hacer es ir a por Karthuk y eso tampoco es tan sencillo pues primero tendrán que buscar su ciudad que está en medio de unas montañas perdidas las montañas de las montañas de bueno el pico de mar masif unas montañas que hay en el norte buscar la ciudad de Sin Salas pues eso tendrán que adentrarse en una expedición en las montañas bastante peligrosas con enemigos con monstruos también bastante mortales una zona con unos espectros y demás y una vez lleguen a la ciudad a ver si consigo que lleguen bueno esta es la zona de un pantano que entra a la ciudad una vez lleguen a la ciudad pues tendrán que recorrerla y llegar a lo que es el pico de mar masif el macizo de mar vaya que es este pico de aquí esta montaña de aquí que tiene la cara de Karthuk grabada y subir a lo alto al pináculo de la Valicia y enfrentarse al propio Karthuk esta ciudad hay unos gigantes muy tochos unos enemigos también bastante mortales un decapulpo que es bastante bruto vampiro esta zona de aquí que hay un bicho un demonio también bastante este de aquí que es increíblemente mortal la zona de la ciudad además la vigila un gigante un dragón que es también una salvajada este de aquí Clorofaex se llama y encima cuando suben al pico pues resulta que este pico está protegido por una especie de campo de oclusión ligado al plano de Lenk donde ya veis en las arañas de Lenk y demás una vez llegan a lo alto a este macizo de mar pues se encuentran este pináculo de la Valicia y aquí en el pináculo de la Valicia pues por supuesto todos los lugartenientes de Karthuk que ya os podéis imaginar que son de un nivel también bastante poderoso y una vez acaban con todos los lugartenientes pues se meten en el a ver vamos a pasar en el ojo de la Valicia que es donde está el propio Karthuk que es esto de aquí acompañado de un gigante y un dragón también muy tocho y estamos hablando de un archimago de nivel 21 o sea que es una tochada ¿vale? si consiguiendo la tabla Karthuk pues han conseguido evitar que vengan pues que salga de nuevo un señor de las runas y coge esclavice a toda Valicia ¿vale? y hasta aquí acaba lo que es esta aventura que ya veis pues una aventura que empieza siendo unos personajes bastante cutrecillos enfrentándose a goblins y acaban siendo unos personajes megapoderosos enfrentándose a dragones archimagos y de todo ¿vale? bueno en los aprendices el primero nos podemos encontrar que como continúa la campaña y que ocurriría si los personajes perdiesen ¿vale? y después ya ven ya nos encontramos unas pequeñas ayudas de juego para distintas localizaciones del juego por ejemplo Punta Arena que es un pueblo muy recurrente y que digamos es la base principal de los jugadores pues viene el mapa de la Punta Arena con todos los NPCs y todos los edificios que te puedes encontrar allí ¿vale? realmente completito esto de aquí después de Punta Arena nos encontramos bueno los alrededores de Punta Arena nos encontramos también un anexo de Magni Mar que es la ciudad más grande de la zona donde están los jugadores y que acaban yendo ahí al final del segundo libro y pueden volver de forma recurrente allí ¿vale? también pues eso la típica gran ciudad donde si quieren hacer compras pueden acercarse el capítulo 4 de los apéndices pues viene aquí el Trabajo de Tortuga que es el sitio este apartado que os comenté donde iba a jugar ese tercer libro ¿vale? y luego ya el último apéndice de localización ya viene ya viene Sin Salas que es la ciudad esta donde está Karzú donde se supone que estaba Karzú y te viene un poco una descripción de ella y una ayudita ¿vale? luego nos podemos encontrar lo que son tablas de encuentros aleatorios lo cual viene muy bien y más monstruos que podemos usar de hecho que se usan en la campaña ¿vale? estos monstruos salen todos en la campaña y está aumentando por aquí ya veis hasta el monstruo marino que ha dicho antes poderosillo y bueno viene aquí nuevas reglas si queréis aplicarlas sobre el tema sobre todo el tema de los pecados algunos nuevos conjuros los nuevos objetos mágicos te pueden encontrar aquí en esta campaña y después de los objetos mágicos ya nos encontramos lo que es la OGL y y se acaba el libro ya veis bueno que el mío tenía aquí un pequeño problemilla con la hoja pero bueno y ya está esto es este auge del señal de las runas esta edición aniversario que ya veis es una campaña muy tocha una campaña muy clásica y que está muy muy bien y merece mucho la pena pues ya está esto ha sido el análisis de esta senda de aventuras del auge del señal de las runas esperemos que haya gustado el vídeo y me gustaría continuar el próximo día seguramente continuaré con la siguiente en orden cronológico de Paizo que fue la del trono carmesí la medicina trono carmesí que no es la siguiente cronológicamente que ha sacado de vivir pero me gustaría hablar de la senda de aventuras en el orden cronológico de las que sacó Paizo que además casualmente fue el orden cronológico en el que la jugué yo originalmente porque en su momento yo jugué este auge del señal de la runa lo jugué en Dungeons & Dragons 3 de 3.5 y la verdad es que me parecen unas campañas que merecen mucho la pena hablar de ellas bueno esperemos que haya gustado este vídeo y como siempre nos vemos en el próximo hasta la próxima ¡Gracias por ver el video!